Tengo el privilegio de conocer a don Víctor Plaza ya por cinco años, más de cinco años, y he sido beneficiario de su sabiduría, inteligencia y experiencia. Don Víctor es un líder de clase mundial, muy innovador y siempre dominante de las técnicas más avanzadas de liderazgo y recomiendo mucho su curso porque es muy pragmático y lleno de valor para todas las personas que gusten continuar creciendo y cultivándose. Muchas gracias. José Antonio Larroza, cofundador de Supera. Gracias don Víctor. Lo aprecio mucho.